Felipe Rubini Ani Cabello, la protagonista de Anónima en Netflix ¿Alguna vez he sentido que nadie te conoce? Todo el tiempo Se dio, se dio, muy buen resultado, que se amó tanto, es una canción muy bonita Desde Colombia, Jero Salazar Y las imitaciones no paran de la mano del gran show Bienvenidos a un programa de la familia del espectáculo Si su currículum fuera poco, es la hermana de nuestro jurado, Malo Quiero pedir un fuerte aplauso para Tati Román Montevideo y Punta del Este le abren las puertas a Cuando Duerme Conmigo Te metes de lleno en la emoción y no podes dejar de verla No puedo entender como a alguien le puede gustar una aceituna asquerosa Yo tampoco, yo tampoco El olor también, o sea, cuando estoy comiendo algo Sí, sí, el olor es feo No te vamos a mentir, no nos gustan las aceitunas Pero sí, este programa te va a encantar Roby Pérez, el vato de Sinaloa y Rabel Durán Y desde Canadá a toda bachapa con Eros Mírez Bienvenidos a la Biblia del espectáculo Periodismo de verdad Con Marcel Dacet, como ya saben, desde España Y Nico White, quien les habla, desde aquí Uruguay Jero Salazar, 15 años Colombiano y ex participante 2024 De La Voz Kids Colombia Jero Salazar nos deleita desde Colombia Con Te Amo Tanto Jero Salazar, bienvenido al programa La Biblia del espectáculo para todo Uruguay Muchísimas gracias a ti por la invitación En serio, me encuentro súper feliz de estar aquí Un saludo para La Biblia del espectáculo para todo Uruguay Hay muchísima gente que te conoce Más que nada este año a través de La Voz Kids Colombia 2024 Vámonos entonces Porque llegó el momento de tu audición a ciegas en La Voz Kids Vamos Y pues la verdad Yo no me esperaba como que Fuera como tan Como tan boom Que fuera como tanta reacción para las personas Aunque sí es algo que se ve muy poco Una voz tan grave En un niño de 14 años Ya que, bueno, en este momento ya tengo 15 Ya los cumplí Pero sí es bastante raro eso Y no, la verdad recibí muy buen apoyo A parte del público colombiano Y pues las personas que lo vieron por fuera también También muy agradecido con todos Y muy feliz de que les guste De que les guste todo mi proceso Les guste mi voz Pero no es un niño Como el viento que recoge mi lamento Y mi pesar No sé qué hacer, hombre No sé qué hacer Canta lindo, pero es un niño Me confundida Yo quiero ver Vos sabés que en un momento cantaste un tema Una canción que se llama Libre Que la cantaste perfecto Y sabés que la canción Libre Es de un cantautor español Que se llamó Nino Bravo Que murió en el 74, 73, por ahí Cuando yo nací hace como 50 años Murió en un accidente a los 28 años Y justamente Nino Bravo Que tiene muchos éxitos Nació aquí en Valencia En donde yo vivo En esta ciudad, en España Que bueno, sí La historia de Nino Bravo Pues yo soy Para mí él es uno de mis ídolos Lo que él es Él y José José Son intérpretes maravillosos Ya que Bueno, en España En España Siento que es de los países Que más Que más talentos Florecen Cantantes Así Artistas Lo que Rafael Que son Tienen unas voces maravillosas Rafael Nino Bravo Camilo Sesto Muchas voces Bonitas que también Me encantan Así que por favor Dinos qué decisión tomas Yo me voy con Amantes Aunque se despegamos A camas diferentes Aunque juzgue la gente Ay, qué lindo Me encanta, me encanta Me encanta Que eres parte de mi equipo Estás promocionando Tu nuevo sencillo Que lo estuve escuchando Viendo muy lindo Te amo tanto, ¿no? Eso lo escribiste vos Está basado en una historia personal Una historia que te contaron Que la escribieron Bueno, la historia Te amo tanto Se realizó Más o menos Unos dos o tres meses Yo me senté Con el compositor Bueno, los dos Hacemos parte de la composición Y yo me senté A hablar A hablar con él Con mi manager Se contactó con él Y logramos Logramos Entrar en contacto Y yo Empezamos a hablar A conocernos Y bueno Vivimos con Con la historia del amor Encontramos Como ese tema Empezamos a hablar Y los dos Empezamos a contar Como experiencias Y pues empezamos A realizar la canción Como Como solamente De experiencias Y de Y queríamos Una canción Para dedicar A A esas personas Que tanto amamos Y obviamente Helman Tiene mucha experiencia Como compositor Bueno, entonces Él fue el que más aportó Pero yo tampoco Me quedé atrás Yo también aporté En la composición Y Y claro Se dio Muy buen resultado Que se amó tanto Es una canción Muy bonita Que si estoy contigo Puedo ser Más fuerte Tú Mi fuerza Y libertad Mis ganas De volar Contigo Hasta el final Yo Tu eterno Protector Alejar El Dolor Jamás Te haré Llorar Y claro No se dio Se dio Muy buen resultado Que se amó tanto Es una canción Muy bonita Que bueno Ya la pueden encontrar En todas las plataformas Digitales Ya se encuentra En Spotify En YouTube Music Claro Music La pueden encontrar Como te amo tanto Jero Salazar La encuentran En todas las plataformas No te amo tanto No imaginas Cuanto Vos naciste En la ciudad De Manizales Ahí Pero ¿Dónde estás viviendo? ¿En Bogotá, Colombia? ¿Por hoy? Yo estoy viviendo En Manizales Pero en este momento Me encontré en Bogotá Y estoy en gira de medios Gira de medios Promocionando Mi canción También me llamó la atención Que cantaste Un tema Del afamado grupo Soa Estéreo Que es argentino Bueno Uruguay Argentina Son países hermanos Fue en mi escuela De Técnica Vocal Y vamos a realizar Como una integración Y sí Yo canté De música ligera Y la verdad Es un tema Muy bacano Y lo adecuamos Como al género De cada alumno ¿Cómo surgió en su vida Gira Esto de cantar? O sea Venís de familia De familia De músicos Que se hicieron Con el canto Con el instrumento O ¿Cómo nació? ¿Cómo nació en vos? ¿O a partir de qué? ¿Cómo nació en vos?